Mi gente linda hermosa de Perú, vamos a ver 5 empresas peruanas que dominan Bolivia en 2023. Este vídeo lo estamos sacando de un canal que hace documentales, por decirlo así, se llama DEN, así que vayan a seguirlo y a darle me gusta a todos sus vídeos. Recuerden por favor dejar su like, recuerden suscribirse y gracias a toda la gente peruana por su lindo apoyo, de verdad que sí. Vamos allá. En el transcurso de los años, muchos empresarios peruanos han logrado expandir sus compañías al extranjero para masificar su línea de negocio. En tanto, han podido establecerse en nuevos mercados y abrir sucursales. Las grandes empresas peruanas han aprovechado las ventajas de la globalización, los tratados comerciales y los acuerdos bilaterales para impulsar su internacionalización. Por ejemplo, gigantes como AG, Alicorp, Gloria y Aceros Arequipa y BCP apuestan por exportar sus productos y servicios, adquirir empresas líderes en otros mercados, posibles competidores e instalar sus plantas en los países a los que desean ingresar, entre otras estrategias. En esta oportunidad, compartiremos cualidades principales de estas 5 firmas peruanas que tiene presencia en Bolivia y a qué se dedican. Ok. Vamos bien, señores. Vamos bien. BCP. El BCP inició operaciones en 1889 como banco italiano y a partir de 1941 como banco de crédito del Perú. Esta entidad financiera fue reconocida como el mejor banco del Perú y el mejor banco de América Latina, según los premios Award for Excellency 2016, que entrega anualmente la revista británica Euromoney. Repasando la historia, en 1994 logró expandirse al mercado boliviano bajo el nombre de Banco de Crédito de Bolivia S.A., que es una empresa 100% subsidiaria del BCP dirigido actualmente por Dionisio Romero, como presidente corporativo. Banco de Crédito de Bolivia proporciona sus productos y servicios financieros a través de operativos 2,223 agencias, centros de llamada y plataformas bancarias en línea. BÁLVARO. El Banco de Crédito de Bolivia es actualmente el quinto banco más grande en el país medido en términos de activos. En 1999, BCP Bolivia anunció la adquisición de Banco Boliviano Americano, entidad financiera que se encontraba en la quiebra. BCP Bolivia adquirió las operaciones del banco, así como sus oficinas centrales en 2000 adoptaron una moderna tecnología bancaria, interconectaron los sistemas informáticos con los del BCP en Perú e introdujeron el Servimatic, un entonces innovador sistema de filas virtuales, el cual revolucionó el concepto de atención al cliente no solo en la banca, sino también en otras industrias del país altiplánico. Actualmente Señores, ¿soy yo o Perú está encendido ayudando a varios países, señores? Yo estoy sorprendido. Ya van varios videos que yo veo donde Perú es el que está ayudando a varios países. Y eso es bueno, señores. Eso quiere decir que las cosas en Perú van derechita. Perú posee activos de más de 16.340 millones de pesos bolivianos, con aproximadamente 2.000 empleados y cerca de 250 millones de dólares en ganancias anuales. Alicorp Alicorp, la compañía peruana Alicorp, ha sido reconocida como la empresa privada más grande de Bolivia. El premio fue otorgado por la revista Economy. Este galardón destaca a las compañías que más aportan al desarrollo de Bolivia, tanto en el sector público como privado. Y la métrica usada es la cantidad de ingresos que generaron en el último año, es decir, 2021. En ese sentido, cabe mencionar que la multinacional de consumo Alicorp generó un beneficio por 6.859 millones de pesos bolivianos al cierre del ejercicio en marzo 2022. Al cambio serían poco más de 3.781 millones de soles o unos 993.7 millones de dólares. ¡Bárbaro! Señores, hasta me da ganas de ir a Bolivia porque gracias a este vídeo estoy viendo varias imágenes ahí de Bolivia y se ve que es muy bonito. Alicorp opera en Bolivia algunas de sus marcas ya internacionales como Don Vitorio, pastas y salsas y productos de lavado como Bolívar. Así también los bolivianos encuentran aceites fino, sao, sabrosa y la patrona, así como margarina y manteca, aseo personal y su marca de panadería Maestro Panadero. Actualmente es la empresa manufacturera más grande de Bolivia. Aje, la empresa Aje de Oliva. Señores, yo estoy sorprendido, no sé ustedes, déjenme por favor en los comentarios qué ustedes opinan de todo esto, cómo el peruano ve estas cosas. Muy importante saber la opinión de los peruanos. El origen peruano y creada en 1988, es una de las multinacionales más grandes de bebidas sin alcohol, con presencia en más de 23 países de Latinoamérica, entre ellos Bolivia, además de Asia y África. Tiene un equipo de más de 13.000 colaboradores. El gerente general de Aje Bolivia, Eduardo del Pino, explica el impacto de esta industria en el país donde arribaron hace cuatro años. La compañía invirtió 5 millones de dólares para instalar su planta industrial en Santa Cruz, donde produce las bebidas que comercializa en Bolivia, entre las que se destacan la gaseosa oro, los jugos cifrut y el néctarpool. Ve con optimismo el crecimiento de sus ventas y explica las innovaciones reales. La empresa explica que en primera instancia se comenzó importando productos del Perú para hoy en día producir en el país altiplánico, lo cual genera empleo y mayor desarrollo en miles de familias del país. También se dio a conocer cuáles son los productos que mayor éxito comercial tiene en el país altiplánico, tales como categorías gaseosas, jugos ligeros, néctar, agua y bebidas isotónicas. Marcas que se hacen presente desde un inicio son oro, debemos resaltar lo atractivo que resulta Bolivia como país consumidor de bebidas, considerado como uno de los países de mayor consumo de gaseosas en la región. Un claro ejemplo es el hecho de que Ecuador es de 85 litros por persona, sin embargo, el marcador en Bolivia es de 110 litros por persona. Álvaro Bolivia, increíble señores, estoy sorprendidísimo, creo que eso es súper bueno y también veo algo súper positivo y es como que esa conexión con Perú, con varios países, y eso lo que hace es que no se creen riñas ni rivalidad entre países, eso está muy bien. Según directores generales de la empresa, sus mayores consumidores están en Santa Cruz, por lo cual se puso en marcha plantas procesadoras de bebidas en el sector, y el plan va más allá, donde se tiene previsto el dominio total del mercado boliviano en lo que a bebidas respecta. Asimismo, añadir que un estudio realizado confirma que el boliviano está apto para nuevas propuestas. Bien. Gloria, leche Gloria. Grupo Gloria fue fundado por Vito Modesto Rodríguez Rodríguez, empresario y multimillonario, uno de los peruanos más ricos, según la revista... Disculpen que pare aquí, la bebida Gloria, la leche Gloria, lo consumen mucho los peruanos, es una de las más consumidas en Perú, señores. El grupo Gloria es dueño en Bolivia de la planta industrializadora de leche, pil, andina S.A., y tiene planeado expandir más negocios en el país altiplánico. Sus actividades se desarrollan en los sectores de lácteos, alimentos, cemento, papeles, agroindustria, transporte y servicios, y tiene negocios en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Puerto Rico. Es considerado como uno de los grupos peruanos con mayor expansión y presencia. Gloria tiene bien posicionadas operaciones en Bolivia, a través de su firma Pilandina, considerada la segunda compañía de alimentos más grande del mundo. De esta manera, la firma peruana, pretende abastecer a todo el mercado boliviano a través de sus productos lácteos. A mediados de 2018, Pilandina, inauguró su primera tienda PilExpress en la ciudad de Santa Cruz. Esta ofrece una innovadora experiencia de compra con su amplia cartera de productos, en la que brinda la posibilidad a los consumidores de obtener mayor información sobre la gama de productos y poder comprarlos en distintas presentaciones y formatos, así como acceder a promociones exclusivas. La tienda Retail cuenta con acceso a sus 21 líneas de alimentos, que derivan en 610 productos. ¡Wow, mano! Perú ayudando países. No nada más Bolivia, sino otros. Esto es sorprendente, señores. Vuelvo y repito esta palabrita que creo que no voy a dejar de decirlo en los videos de Perú, que yo entiendo que el país tenga sus debilidades con varias cosas que están pasando en la presidencia y todo eso, pero, a pesar de esas tormentas, por decirlo así, señores, Perú está súper bien, súper, súper bien. La Aceros Arequipa Corporación Aceros Arequipa S.A., fundada en Lima, Perú, se encuentra en el mercado boliviano 47 años. En un principio, se instalaron en la parte occidental del país, ganando el liderazgo del sector y desde 12 años en la zona de Santa Cruz, posicionándose como la marca favorita para la construcción de edificios. Se tiene conocimiento también que la mayoría de edificios de 15 pisos para arriba son construidos por Aceros Arequipa, esto, gracias a la fuerza de venta y a tener un excelente producto normado por calidad, esto conlleva su personalización dispuestos a las exigencias del mercado, en resumen, gran parte de las mega infraestructura boliviana ha sido y se construye por Aceros Arequipa. Tras todo ello debemos concluir que esta siderurgia peruana es líder en la producción de acero en el país altiplánico, lo cual lo vuelve la más cotizada al momento de construir proyectos civiles y empresariales de gran envergadura, tales como edificios y demás obras público-privadas. ¡Wow! Y a tu chave Y a tu chave